bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una deliciosa receta que la verdad a toda la gente nos gusta es un postre muy adictivo se trata de unas deliciosas galletas de choco chispas de chocolate deliciosas y lo que vamos a ocupar es súper sencillo mire una taza y media de harina un cuarto de taza de azúcar moscavado un cuarto de taza de azúcar normal un huevo una cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de vainilla media taza de los deliciosos chocolatitos y 90 gramos de mantequilla si es la primera vez que crean mis vídeos te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mi receta y regala muy buen me gusta para ver qué tal te pareció mi receta y ahora sí es momento de prepararlas vamos a iniciar poniendo nuestra batidora o a mano como ustedes quieran vamos a cremar y mezclar la mantequilla el huevo y la vainilla ya que la tenemos aquí en el proceso vámonos con la harina a juntar todos los ingredientes recuerden la pizquita de sal para potencializar perdónenme ustedes los sabores vamos a poner harina rexal y sal vamos a hacer nina en este maravilloso utensilio para poder mezclar aquí todo con nuestra batidora que es una maravilla estas batidoras la verdad hacen la diferencia para poder hacer todo tipo de postres todo tipo de comida es muy rápida y es muy práctica yo no tengo batidora manual la verdad se me descompuso y ya mejor siempre uso aquí mi batidora industrial que es una maravilla pero ustedes la pueden hacer a mano si no tiene nada no se preocupe por eso todo se puede hacer en este en esta tierra yo también las decía mano no se apure vámonos a darle aquí y a mezclarlo para que empiece a hacer aquí la magia cuando ustedes ya la vean bien mezclada no la sobre amase hay que se la quiero más para que se hagan más esponjosas no no es cierto no va a pasar eso 15 minutos a lo mucho a lo mucho y miren la consistencia y vamos a poner en las chispitas de chocolate las maravillosas y riquísimas y adictivas chocolatitos pero pero qué rico vas a ver esto ya huele bien delicioso yo siento que la masa ya está listísima vamos aquí un poquito más a las paredes a limpiarlo y listo en nuestra mesa de trabajo ponemos tantita harina no se no se les olvide eso yo creo y siento que las galletas como están muy calientitas y con nuestras manos más calientitas se emplea la mantequilla es un poco menos manejable van a ver cómo le hago yo la voy a empezar a apapachar acariciar a juntarla aquí un poquito con las manos no la nada de rudeza toda todo amor y cariño para que salgan deliciosas y riquísimas miren yo ya creo que ya está yo me voy a apoyar con la cuchara donde sacamos los helados este tipo de conchita esa yo creo que es la ideal o una cuchara normal está muy bien es que yo las quiero hacer como tipo pelotitas y luego yo las empiezo a apachurrar un poquito y miren cómo van a quedar bien bonitas y bien divinas a mí me gustan mucho así si ustedes quieren que salgan un poquito más café omitan la lo que es la azúcar morena y pongan pura azúcar moscavada o pónganle un poquito de colorante o de o de chocolate en polvo también eso ayuda a hacerlas un poquito cocoa también es muy buena hacerlas un poquito más de color café ok pero cada quien su gusto a mí me encantan así la verdad me fascinan así vamos a ponerlas en la bandeja donde las vamos a meter a nuestro horno con papel en el enceradito ese es perfecto o si no tiene póngale mantequilla y tantita harina y ya no se van a pegar porque estas galletas solamente tienen que estar doradas por abajo y suaves por dentro ese es el chiste de estas galletas miren vamos a ponerle aquí y adornar las ustedes adornar las porque esto hace que se vean maravillosas except exageradamente sabrosas divinas de veras que estas no dura ni en la mesa de la casa porque empieza a oler increíble hagan las realicen las si ustedes tienen horno del chiquito el horno eléctrico también se vale bien un poquito que es el proceso en sinceramente son increíbles miren qué bonita si ustedes quieren ponerle más póngale más chocolate oiga es usted aquí la reina de la cocina y podemos hacer magia ya que están así las galletas miren ya se fijaron yo aquí voy a terminar de hacer la masa y las voy a meter al refrigerador por 15 minutos aquí ya las a queden refri por 15 minutos pero la magia de la edición hace la diferencia entonces aquí vámonos a meterlo al horno yo el horno mi horno es muy lento por eso yo casi no hago recetas de horno porque yo me tardo mucho saben cuánto se tardaron 35 minutos oiga así como lo yo pero usted cheque su horno su horno es muy potente muy bueno como en el mío no es la verdad ustedes nada más se van a tardar 15 minutos y las van a sacar déjenlas enfriar no las toquen todavía pero ustedes pueden checarla tienen que estar ligeramente doradas por abajo estas ya están huelen divino divino divinos de veras vieron cómo crecieron por eso hay que dejarles un poquito de espacio aquí mi hija puso unas letras se fijan las niños nos pueden ayudar miren puso unas letras porque las quiere regalar y miren están bien bonitas y sinceramente no duraron en mi casa ni siquiera un día hagan más hagan menos simplemente háganlas y son maravillosas qué tal les parecieron súper deliciosas bien ricas nada más tengan precaución con el horno qué tan potente es porque equivale mucho como les digo en el vídeo del tiempo de cocción pero miren nada más miren vamos a partir una para que vean miren están ligeramente tostaditas doraditas y miren que tienen que estar suavecitas por dentro mira si la primera vez que ves mis vídeos bienvenido bienvenida qué tal te parecen estas deliciosas galletas con choscochipas de chocolate que ya ni puedo ni hablar de lo delicioso y rico que huele la casa les van a encantar con lechita caliente para en la mañana deliciosa divinas que están y yo aquí me quedo ya saben con el momento más delicioso del programa degustando nos vemos hasta la próxima y 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